La empresa nació hace aproximadamente 30 años con sede en la ciudad de Pereira, comenzó a expanderse a nivel nacional y pues el fuerte ahorita en seguridad lo tenemos en la región del Huila y pues nuestra sede principal se convirtió en la ciudad de Neiva como punto de irradiar la seguridad en todo el sector, tanto del Huila como del Caquetá y del Tolima. Nuestra experiencia ha sido muy buena porque la Cámara del Comercio nos ha brindado asesorías, capacitaciones, es más en este momento estamos agradeciendo la capacitación que le están dando a nuestros vigilantes en cuanto se refiere al servicio al cliente que es tan importante en la misión que cumple la empresa con todas las entidades públicas y privadas del sector de la vigilancia de seguridad. ¡Gracias!